¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume ¿Cómo te atreves, maldita? El video del día de hoy va a estar buenísimo porque vamos a hablar de un personaje dentro del K-Pop que no tiene límites y para poder hablar de esta gran señora y no es Jenny Rivera necesito algo, necesito ponerme la peluca y es que el día de hoy vamos a hablar de la perrucha favorita del K-Pop aquella mujer que nos ha dado unos cumbiones K-Poperos para perrear en coreano que... ¡Woo! Y es que esta semana Hyona celebró 12 años de haber iniciado en el K-Pop 12 años desde su debut y en este video vamos a hacer un repaso de todos esos años y de aquellos éxitos que han marcado la carrera musical de Hyona Además de eso vamos a conocer algunos datos curiosos para ti nuevo K-Poper que no estás tan familiarizado con Hyona, nuestra reina del perreo intenso de Corea del Sur Así que si te quieres enterar de lo que vamos a hablar de Hyonita pues quédate conmigo en este video Seguirme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar en la caja de descripción y recuerda que si te sale algún anuncio en este video no lo quites, déjalo porque así me ayudas a que yo pueda peinar esta peluca Para los que no sepan Hyona, es uno de los personajes del K-Pop más emblemáticos es una de las artistas que ha logrado romper con esta barrera entre lo sexy, entre lo tierno y entre lo perrucho y decir, ¿saben qué? Con permiso porque aquí llegó la reina del perreo Además Hyona es la única artista que ha podido decirle a su agencia ¡Bitch! Conmigo no, conmigo no y ¿sabes qué? Agarro mis cosas y me largo porque tú conmigo no vas a poder ¿Cuál es mi shampoo? Es el éxito que tengo fuera de tu agencia, bitch Hyona a lo largo de su carrera musical dentro del K-Pop ha logrado ser una referencia del éxito para solistas femeninas de Corea del Sur Se ha convertido a lo largo de estos 12 años en un referente musical para las nuevas generaciones de idols de K-Pop que buscan tener éxito mundial Hyona pertenece a un grupo selecto de élite de las solistas más famosas de K-Pop junto a otras cantantes, Hyona ha llevado la música de solistas femeninas al gusto del público mundial y se ha atrevido a no encasillarse en la imagen de la solista que solo hace baladas y permitió que el público la conociera por su estilo único, sexy e irreverente A pesar de las críticas del público coreano, Hyona se ha mantenido fiel a su estilo y ha evolucionado constantemente haciendo que el estilo musical más controversial de Corea por su imagen sea la clave de su éxito Quizás ustedes no sepan pero Hyona antes de ser este personaje que es ahorita y antes de ser esta perrucha Hyona debutó en el año 2007 con uno de los grupos femeninos más emblemáticos de la segunda generación de K-Pop Hyona debutó en el año 2007 como parte de la alineación de Wonder Girls el primer grupo de K-Pop femenino de la segunda generación que gozó de una fama internacional desde su debut pues es considerado de los grupos legendarios del K-Pop Aunque el paso de Hyona por esta agrupación fue fugaz pues solo unos meses después la cantante le dijo adiós a la fama mundial y decidió iniciar de cero con una nueva agencia prácticamente desconocida al decirle adiós a una de las tres agencias más importantes de Corea del Sur Le dijo ¿Sabes qué, Hyona guapé? No me gusta, con permiso me voy Y dos años después, en el año 2009, debutó como parte de la alineación oficial de Ford Minion un grupo con el que estuvo hasta el año 2016 cuando las demás integrantes ya no renovaron su contrato con Cube Entertainment y Cube decidió disolver esta agrupación entonces Hyona se quedó por unos años más con la agencia Desde su salida de Wonder Girls, la carrera de Hyona quedó marcada por las críticas y la controversia pero ella muy perra no se dejó y siguió adelante soportando las críticas del público que no sabían los verdaderos motivos de su salida de Wonder Girls La salida de Hyona de Wonder Girls se debió a que desde antes del debut fue diagnosticada con gastroenteritis nerviosa debido a las presiones y estrés que ya había acumulado su enfermedad y el ataque del público de Corea resultaron en Hyona en una depresión que la llevó a no querer vivir más En 2009, luego de superar sus problemas de salud ella fue reclutada por Cube Entertainment para debutar ese mismo año bajo Ford Minion grupo con el cual Hyona alcanzó la fama en Corea y posteriormente en el extranjero Una vez debutado el grupo, Hyona debido a su pasado pero también a su singular estilo musical acaparó la atención del público más que el resto de las integrantes Y además de ser una de las pocas idols que en aquel momento se atrevió a ser muy sexy y a dar este sex appeal hacia el público y empezó a crearse su propia imagen dentro del mundo del K-Pop Durante el tiempo en el que Ford Minion promocionó la controversia nunca abandonó a Hyona y durante los últimos años de promoción el público coreano comentaba que Ford Minion solo era el grupo de Hyona y que el resto de las miembros eran solo integrantes de apoyo para ella Esto debido a que Hyona acaparaba la atención del público y además la agencia promocionaba más a ella debido al alcance que su imagen había ya acumulado en aquel tiempo Aún después de la disolución de Ford Minion en 2016 los antifans de Hyona la culparon por la desintegración del grupo pero ella igual de perrucha que siempre se paró en su tacón de aguja miró de frente y le pisó la lengua con sus zapatos nuevos a todos aquellos que hablaron mal de ella porque ella seguía triunfando más que nunca Quizás esto no lo sabías pero Hyona ha sido la única artista coreana que tuvo una controversia con la princesa del pop Britney Spears debido a que su canción Bubble Pop tenía muchas similitudes con dos canciones de Britney Spears Quizás esto no lo sabías pero durante un tiempo allá por 2011 y 2012 muchos dijeron que Hyona había copiado a Britney Spears en una de sus canciones La canción Bubble Pop lanzada por Hyona en el año 2010 fue acusada por los fans de la princesa del pop y por los fans coreanos como una copia de How I Roll de Britney Pero lo cierto es que la canción de la princesa del pop fue lanzada hasta el año 2011 cerca de un año después del primer mini álbum de Hyona donde se incluía Bubble Pop El público comparó a Bubble Pop después con el tema Hold Against Me de Britney Spears Pero esta canción también había salido 6 meses después del de Hyona El video musical de esta canción también causó controversia pues fue comparado con el video de Crazy in Love de Beyoncé Y la siguiente curiosidad es bastante interesante porque mientras Hyona era criticada por la similitud entre las canciones con Britney Spears la misma Hyona era víctima de plagio pues un grupo chino llamado Bitch Honey plagió completamente el tema de Hyona y el concepto del video musical de Bubble Pop Muy abusadas las chinas de por allá queriéndole meter un gol a Hyona pero los fans se dieron cuenta y salieron con todas las garras con su tacón de aguja también a defender a la perrucha mayor Red fue una de las canciones más populares de los últimos tiempos de Hyona de hecho fue la canción que la llevó al mainstream y la catapultó a la fama internacional del K-Pop Hyona con este tema que además fue una de las canciones más populares de ese año poco a poco empezó a llamar más la atención del público coreano con sus extrovertidos videos musicales y después de Red vuelve a lanzar un tema que la lleva más allá del éxito con Roll Deep una de las canciones que hasta el momento sigue muy vigente dentro de la discografía de Hyona Hyona además de ser cantante también es modelo y compositora quizás muchos no lo sabían pero muchos de los temas de Hyona incluidos en la discografía de la cantante han sido compuestos y producidos por ella misma cuando pertenecía a Cuban Chichamen por ello gran parte de las regalías o sea de las ganancias que se generan gracias a estos temas le pertenecen a Hyona porque fueron compuestos por ella ¡Bitch! ¿Sabías por ejemplo que la fama de Hyona es tal que ha sido la única solista femenina que ha sido parodiada en una de las series de Estados Unidos más famosas Padre de Familia? Durante la temporada 14 el protagonista de la serie realiza una parodia de Bubble Pop también Hyona fue la primer solista mujer de K-Pop en tener dos videos musicales con más de 100 millones de vistas en 2015 fue Bubble Pop y en 2017 Ice Cream Hyona fue buscada por PSY para realizar una versión alterna de su canción Gamnam Style y al mismo tiempo PSY salió en el video de Hyona para su canción Ice Cream cabe mencionar que en ese momento PSY era la celebridad más famosa del mundo debido al éxito que estaba teniendo a nivel mundial con Gamnam Style PSY declaró que cuando pensó hacer una nueva versión no se le vino nadie más a la mente que Hyona y pues lo hizo la siguiente curiosidad muchos de ustedes la saben pero es que Hyona ha sido la única idol de K-Pop que ha rechazado a su propia agencia y además de eso ha seguido teniendo éxito así es, luego del escándalo entre K-Bench Entertainment, Idun y Hyona ella puso en su lugar a su agencia y con una cachetada con guante blanco le dio una lección a esta compañía pues luego de que la agencia públicamente dijera que Hyona e Idun estaban fuera de la compañía pensando que Hyona les rogaría por otra oportunidad la agencia tuvo que retractarse de sus palabras al ver que Hyona no cedería sabiendo que ella tenía el talento y podría triunfar por cuenta propia Hyona no aceptó la oferta de su agencia para reconsiderar su estancia dentro de la compañía y le dio fin a su contrato laboral con ellos convirtiéndose así en la única solista de K-Pop en haber salido de dos grandes e importantes agencias y seguir en la cima del éxito Hyona ha sido de las pocas artistas coreanas que ha logrado mantener una relación amorosa con otro idol de K-Pop de manera pública y que el público coreano poco a poco ha ido aceptando además ha sido de estas artistas que jamás se ha dejado ser cuestionada por el público coreano ni tampoco le ha interesado la crítica de los internautas ni de los antifans Hyona muy perrucha, muy diva sabe lo que tiene, sabe lo que da y sabe lo que quiere el público y no lo está por último algo bastante interesante de Hyona y que creo que deberíamos de conocer es que a pesar de ser una idol que en sus canciones y en el escenario es bastante sexy en persona da la imagen de ser fría y seria ella dijo sobre esto que le molesta que la gente piense que debe de ser sexy y provocadora todo el tiempo y a toda hora y que le molesta que cuando va a programas de invitada los presentadores le pidan hacer gestos o movimientos sexys pues ella solo los hace en sus coreografías y canciones que además según en las palabras de la propia Hyona le toma meses poder preparar y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado como verán me emociona mucho hablar de Hyona si quieren que siga haciendo más videos así como este repasando el historial artístico de sus grupos favoritos de kpop o de algún idol déjenmelo acá abajo en los comentarios denle muchos likes a este video compártanlo con todos sus amigos porque así sabré yo que quieren más videos como este no olviden suscribirse, activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales en Instagram les he estado subiendo bastante contenido porque además de que siempre estoy subiendo historias tanto de cosas random como con información de kpop también les he estado subiendo videitos a la parte de IGTV de Instagram con mi top de canciones cada semana y además les he estado dejando algunos otros videitos con rutinas de K-Beauty no olviden compartir el video y nos vemos hasta el próximo bye bye